Muy buenas chicas, muy buenas chicos Atentos a la siguiente información Y es que No es que se haya confirmado oficialmente Por parte de Valve Half-Life 3 Esto quiero dejarlo muy claro Para que me lo tengáis en cuenta Para que me lo tengáis en cuenta, mejor dicho Atentos porque la siguiente información Es importantísima Respecto a lo que podría pasar Un informante anónimo Confirmó Half-Life 3 En el En el foro De Reddit Pues bueno, en el sub-Reddit de Half-Life 3 De Half-Life, mejor dicho Un usuario publicó con permiso de los moderadores Que confirmaron su identidad Ojito, porque aquí en Reddit si publicas algo Y no es verdad O es algo que no es verídico 100% Te banean, no te lo publican, te lo quitan Esta supuesta información Sobre el misterioso y mítico juego de Valve Donde se detallan aspectos técnicos Atentos todos Sobre todo del motor Surce 2 De acuerdo con esta información Y con este informante Half-Life 2, episodio 3 Fue cancelado en su día Y en su lugar Bueno, sería liberada como tercera parte Como una entrega independiente ¿No? O sea, Half-Life 3 ¿No? Se llamaría Stantalon Half-Life 3 El juego debutaría en 2016 Sin embargo El usuario comentó su inquietud Porque Valve aún no prepara Alguna campaña de publicidad En la publicación El informante asegura que Half-Life 3 Tendrá una estructura diferente A lo que conocemos habitualmente Que evitaría ser, por ejemplo Un mundo abierto y lineal Como Call of Duty Menciona que las capacidades De Surce 2 Son las de crear un ambiente virtual Donde las decisiones del jugador Modifican de manera Se modifican de manera profunda y sutil El sistema de juego Y la interacción con personajes virtuales Que tendrían personalidad Y estado anímico Básicamente el juego se construye De forma natural De acuerdo con las decisiones del jugador Este informante mencionó Que Half-Life 3 Cuenta con un nivel impresionante De destrucción Como ejemplo Describe Un coche que fue arrojado De un edificio Su estructura Era muy maleable Con el impacto Y que la fuerza de la explosión Genera escombro En los habitantes del mundo Pues bueno Esos escombros Los pueden utilizar Asimismo La temperatura La temperatura Tendría un rol importante En temporada de frío Pues el vidrio es frágil Y con el calor extremo El metal se funde Y el plástico se derrite De acuerdo con este usuario Half-Life 3 Y Surce 2 Cambiarán Los juegos Para siempre La filtración En cuestión Fue eliminada En un par de horas Después de la publicación Original Que bien es lo que os estoy diciendo Que cuando una cosa Es verídica Y se filtra En este foro Dura Horas O sea Minutos De acuerdo con los moderadores Del subforo de Reddit Valve pidió el retiro Del material filtrado Usuarios del foro De internet Especulan Que la cuenta Del moderador Que verificó La identidad Del informante Fue comprometida Sin embargo Cualquier mención Sobre el tema Está siendo censurada En los subforos De gaming En Reddit Por lo tanto Bueno Esta es la información Que hay Y veremos Si al final Todo esto se confirma Pero Valve Ha estado ahí Eliminando contenido ¿Eh? Y aquí ¿Qué está pasando? O sea Que estamos muy cerca De que esta información Que os he comentado Pudiera ser real Y el nuevo Half-Life 3 Cambiara Lo que conocemos O sea Que revolucionara El mundo De los videojuegos Vamos Esto es lo que Lo que se viene a decir Gracias a todos Por estar ahí Como siempre Informando a la última Un like como una casa Y nos vemos en la siguiente